Recordando a mi compadre, verme con esto empezando En paz descansé mi viejo y ya en el cielo nos giramos Empecé chambeando recio de ahí me vine pa' el gabacho A tu son pa' ser exacto y a jalar pa'l otro lado Probando carro tenía lo que yo necesitaba Manejando por la línea pa' México lo llevaba Movimos que en cantidades que me permitía la entrada Este mundo de la mafia, ahí la vida me cambiaba Loco pude mucha gente pa' sentirme muy valiente Al que quería conocerme le parezco encaliente Somos de la vieja guardia de Don Mencho, somos gente Transitamos por Vallarta, siempre firmes los corrientes Un señorón en el charco quien trabajo me brindó Ahora hago con la cuatro, no lo niego, soy de acción Va chequeando el mandado pa' subir de lo mejor En un Mercedes del año, emportraban del viejón No me muevo sin el Junior Chucky, el Beto anda al millón Aquí dipamos el cuero pa' lo que ordena el señor Soy de Jalisco Carte, CJ, TNG pa' que se pongan listos Ah, vuelvo viejo Carte, Carte, Carte Carte, Carte